de caída, ¿no? Vamos a conversar con el doctor Matías Aquino Viudes, es abogado de uno de los sectores que impulsa la posibilidad de normalizar la situación actual del club atlético Huracán Corrientes, que, bueno, si no me equivoco, tiene una convocatoria a elecciones por delante para el mes de mayo de este año. Si no me equivoco, esto es así, y si no, el doctor me corrige. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, los saluda Martín Varela, ¿cómo está? Buen día, Martín, ¿cómo están? Saludos muy grandes a todo el equipo. Gracias por atendernos. ¿Usted a quién representa, doctor? El estudio donde trabajo representa a ídolos históricos del club, Lelo Vallejo, Julio Marinili y el sector que está en disidencia con el accionario de esta actual comisión. Bueno, a ver, la doctora Antunes convocó, que es la jueza interviniente en este tema, convocó para el mes de mayo, si no me equivoco, para el 6 las elecciones, ¿no? Así es. Previo al acto eleccionario, existen un par de procedimientos, como por ejemplo, el empadronamiento que se realiza a partir del día de hoy, es decir, desde el 28 de febrero hasta el 10 de marzo. Desde el 28 de febrero hasta el 10 de marzo hay que empadronar. ¿Hay que empadronar o hay que re-empadronar? A ver, entendiéndose la diferencia entre gente que pudo haber sido socia con anterioridad, que testimonia que fue socia, o gente que quiere hacerse socia en un empadronamiento. Esa es la actual diferencia que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque nosotros pedimos un empadronamiento. ¿Qué es un empadronamiento? Que se abra el proceso. Hacer una apertura es lo más sano. Que en todo proceso eleccionario lo lógico es abrir padrones. ¿Y por qué no un re-empadronamiento? Porque la actual comisión manejó a su antojo la lista de socios, manejó a su antojo quién entra, quién sale del club, quién paga la cuota, quién puede pagar la cuota, quién puede formar parte de la vida del club. Completamente discriminatorio al concepto de agruparse. O sea que la doctora se mantiene en este criterio hasta el día de hoy y le podría negar la posibilidad de empadronarse a gente que es simpatizante del club y que quiere hacerse socia. No solamente a gente que es simpatizante o que quiere ser socia. Se le está negando a Lelo Vallejo y a Julio Marinini. Repito, ídolos históricos del club. Esta actual comisión le cerraron las puertas del club a estas personas que vendría a ser un ejemplo como que a Messi y a Di María el día de mañana no le dejen formar parte de la APA. Entonces, esta es la locura la que estamos viviendo. Lo que pedimos es que se abra el padrón de participantes, que todos los socios y vecinos del club Huracán puedan participar, no un reempadronamiento. Por eso es que solicitamos nosotros que el fiscal de Estado debe tomar cartas en el asunto ya que la provincia ha suscrito el pacto correntino para el desarrollo, siendo uno de los propósitos fomentar el deporte y la regularización de los clubes. Dicho sea de paso, Huracán no está siendo regular. Doctor, buen día. Los saluda Diego Romero. En base a este concepto, es entonces, tengo entendido que no sería entonces, mejor dicho, la comisión quien impide el empadronamiento, sino más bien la jueza. Porque la jueza es la autoridad en el club hoy por hoy al mantener la intervención. ¿O me equivoco? ¿Qué tal? Buen día. Y en parte el que tiene la culpa, la culpa de este problema es la actual comisión. ¿Por qué? Porque desde el 2017 es que no se le deja ser socios a personas que quieren formar parte de la vida del club. Está bien, pero la actual comisión es, digamos, una cuestión nominativa nomás porque el club sigue intervenido. Esto es para salir de la intervención. Es decir, es la justicia la que está comandando esta cuestión técnicamente. Claro, haciéndolo de la manera más directa posible al cuestionamiento que Diego plantea. Si la jueza establece reglas de juego de apertura como usted reclama, los miembros de la actual comisión no tienen, claro, de qué quejarse, ¿no? Claro, la jueza, juzgado número 9, juzgado civil número 9 es el que debe fijar las reglas de juego. Y en este caso las reglas de juego no están siendo justas para aquellos que pensamos diferentes. O sea, a ver, para dejarlo claro, seguramente Martín Galera tiene sus preguntas, ¿no? ¿No le permiten empadronarse a Julio Marinilli en Huracán? Exactamente. ¿Y cómo pueden sostener semejantes ridícules? Todavía no sabemos y esperemos que la justicia nos dé una pronta respuesta a ello. Ajá. ¿Y cuál es el argumento, doctor, que presenta la justicia? Para decirle que no, seguramente no. A dos históricos de Huracán. Ojo, perdón, perdón. No sé si la justicia o la actual comisión empoderada por la justicia para hacer este procedimiento. No, la justicia, nosotros tenemos claro y tenemos en cuenta que la justicia le está pidiendo a la actual comisión que presente los últimos integrantes, los últimos integrantes de la lista actual, sobre qué lista se está manejando, sobre si es la del 2016, que fue la última lista, o si hay otra nueva. La verdad que no se sabe. La justicia le está pidiendo respuestas a la actual comisión para saber cómo manejarse. Por eso es que estamos nosotros desesperados ante esta disyuntiva de no podemos representar como candidato a Lelo Vallejo y a Julio Marinilli, ídolo histórico del club. Cuando usted dice, doctor, la justicia le está pidiendo. ¿Habla de la jueza? ¿La jueza le reclama formalmente esto? Así es. Ajá. ¿Y no hay respuesta de parte de la actual comisión? Y todavía no hay respuesta de la actual comisión. Ajá. Qué cosa rara, ¿no? Yo la verdad que sinceramente no sé con qué argumentos podrían impedirle empadronarse a Julio Marinilli. Claramente. Como usted bien dice, o sea, un ídolo futbolístico de la historia de Huracán que tiene mucho más entidad que, qué sé yo, cualquiera de los que hoy podrían estar en la actual comisión. Es que tiene la comisión, el manejo del club, nunca realizó una convocatoria masiva de socios obrando siempre de manera selectiva para determinar a quién autorizar el ingreso como socio y a quién no, cuando justamente el principal concepto de asociación es el agrupamiento de la mayor cantidad de personas interesadas en el cumplimiento de los fines de la creación. Por eso nosotros necesitamos y solicitamos que todos los socios y vecinos de Huracán puedan participar. Y por eso es que estamos totalmente en contra de un reempadronamiento. Matías, ¿esto amerita que se solicite la intervención, no sé, de algún otro organismo del Estado? Usted dijo recién al fiscal de Estado, pero digo, una cuestión más expeditiva a través de la justicia, en una presentación que la jueza ponga, digamos, en orden esta cuestión de no poder hacerlo socio a Marinilli o a tantos otros, digo, en este caso emblemático de Marinilli porque es un ídolo del club? Por supuesto, esto puede tornarse mucho más expeditivo ya que tomando en cuenta que el fiscal de Estado ojalá tome cartas en el asunto y también la Inspección General de Personas Jurídicas por las constantes denuncias y reclamos que se reciben en las oficinas de ellos por el manejo lógicamente arbitrario y discriminatorio que ejerce la Comisión Arturana es que la jueza puede, de manera, si se quiere, aclaratoria, rectificar esto y hacer un empadronamiento. Ojalá si sea. Bueno, doctor, gracias por este primer encuentro y vamos a seguir de cerca este proceso en términos de normalización. Nos parece importante que también Huracán Corrientes avance en esta dirección. Muchísimas gracias, Martín, por la oportunidad. Saluda a todo el equipo que tenga un excelente día. Suerte. El doctor Matías Aquino Viudes es representante, entonces, de Julio Marinilli y de algunos referentes más que quieren participar del proceso de normalización en el club atlético Huracán Corrientes, que, bueno, está prácticamente en la cuenta regresiva porque si el 6 de mayo son las elecciones, uno calcula que algunos plazos legales estarían por cumplirse, calculo, en el mes de abril. Totalmente. En la presentación. Aparte, insisto con esta duda que mantengo. Sí. El club está intervenido por la justicia. Es la justicia la que interviene. Sí. Designó como... La doctora María Alejandra Antunes es la jueza interviniente. Claro, exactamente. Es la máxima autoridad dentro del club. Sí, sí, sí. Ella autorizó a un grupo de simpatizantes, no podemos decir de... Transitoriamente a administrar el club. Exactamente. O sea, son técnicamente personas que dependen de la jueza. O sea, es la jueza la autoridad la que debe determinar las reglas del juego para este proceso electoral. Y calculo que sí, hay una convocatoria en donde se plantea esto, pero hay una diferencia grande entre re-empadronar y empadronar. Claramente. Porque, por ejemplo, Mandillú avanzó en un proceso de normalización con un empadronamiento. Sí, sí, sí. Hubo gente que fue... ¿Es así, no, Martín? No me equivoco. Lo primero que hizo Correa cuando se dio la intervención fue abrir la acción de socios. Vengan todos a hacerse socios. Bueno, debería... Que todavía continúa. Claro. Debería pasar también algo similar en Huracán Corrientes. Vamos a ver qué resuelve la justicia ante este pedido. Tere, ¿vamos a la pausa? A la pausa nos vamos, Martín. ¿Cómo calificás la seguridad?